La ciudad de Monterrey recibió hace unas horas el doble amistoso entre el Atlético de Madrid y Real Sociedad, un partido que después de 90 minutos terminó empatado sin goles, un resultado que causó el abucheo de los fanáticos, pero no impidió el ingreso de un menor a la cancha en búsqueda de una fotografía del recuerdo con algunos jugadores. Momento especial que recibió fuertes críticas por parte de los usuarios en redes sociales al darse a conocer imágenes que un guardia de seguridad lo golpeó. El pequeño vestido con la camiseta de la selección mexicana fue lanzado al césped y al intentar ser sometido por un hombre de seguridad fue ayudado por otro hombre. De acuerdo con fanáticos, el chico además de recibir un gran susto, tuvo que salir del inmueble en camilla tras recibir atención médica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!